Mi querido Anthony con el Barcelona que es más líder que nunca Qué buen trabajo está haciendo el alemán Flick Al frente del equipo del Barça, la verdad Está buscándole los momentos precisos al equipo Aunque ya viene detrás de ellos un Atlético de Madrid Que está en el segundo lugar por diferencia de goles Y el Real Madrid en la tercera posición también Está ubicado ahí con 9 puntos, 11 puntos ya el equipo del Real Madrid Bueno, esto es muy importante, ahí vemos la tabla de colocaciones Cómo están ubicados Barcelona está en el primer lugar hasta ahora con 15 puntos Tiene el Barcelona, le sigue Atlético de Madrid con 11 Real Madrid con 11, Villarreal con 11 Tres equipos con 11 puntos Celta de Vigo aparece con 9 El equipo a la vez con 7 El Girona con 7 El Athletic Club con 7 El Español con 7 puntos también Osasuna 7 Betis con 5 El equipo de Mallorca con 5 El Sevilla con 5 El equipo Leganés con 5 El Rayo Vallecano con 4 El Real Sociedad con 4 El Valladolid con 4 El Getafe con 3 Y así sucesivamente en la Liga de España Así es que ahí están los primeros lugares El Barcelona pues no quiere aflojar la punta 15, le saca 4 puntos de diferencia Sus más inmediatos perseguidores que son El Atlético y el Real Madrid Bueno, ¿qué te parece ese uniforme naranja del Real Madrid? ¿Te gusta? Bueno, yo estoy acostumbrado Sí, a mí siempre Opa, yo no sé Pero bueno Son cosas que están sacando ahora Últimamente los equipos No estoy de acuerdo Porque yo estoy acostumbrado A ver el Real Madrid de blanco Bueno, que no te sorprenda Que va a sacar un rosadito No, si ya lo sacamos En octubre Ya, que la mayoría de equipos Han sacado el rosado No, pero es que Eso es en honor al En honor al Al cáncer Al cáncer, sí, sí, claro Bueno, ahí está esto En el fútbol español Vamos a... ¡Gracias!